El caserío de Taucho en los altos de Adeje ha visto crecer a Víctor Manol Fumero Álvarez. Nacido en una familia entregada al trabajo, Víctor comenzó su formación como informático, pero en el año 2010, buscando un hobby más que una oportunidad de empleo, se pone en contacto con el cabildo insular de Tenerife para conseguir una pareja de cochino negro y ponerlo en una explotación de sus padres en Taucho. Los inicios fueron difíciles y la experiencia escasa, pero Víctor, que es una persona luchadora, decidió no abatirse ante las dificultades. Mi nombre es Víctor Manuel, soy de Taucho y principalmente mi granja es de cochino negro canario. Mi padre decía siempre, mi padre era un negociante muy bueno, mi padre decía, para que te funcione tienes que tener producción, tener la producción, la elaboración y el punto de venta. Si uno de esos tres te falla... Lo que comenzó como un entretenimiento se fue desarrollando poco a poco en un proceso que supuso una ampliación de la granja inicial, buscando siempre adecuar las instalaciones para cumplir con las buenas prácticas agrícolas y el bienestar animal. La pareja inicial de cochino negro ha sido el germen de una explotación que cuenta en la actualidad con una media de 300 animales. Bueno, la granja empezó en el 2010, ya te digo, fue por un hobby, dos cochinitos y un barraco. Y nada, poquito a poco me fue gustando el tema del cochino negro, por una especie de aquí que estaba a punto de desaparecer, estaba a punto de extinción. Y bueno, poco a poco fuimos aumentando la granja, hoy en día tenemos 70 madres y tres berracos. Y bueno, poquito a poco hemos ido para adelante. Partiendo de la venta de carne en el agromercado de Adeje desde el año 2014, Víctor ha desarrollado otros formatos de su producto en el mercado, incorporando a su estructura empresarial, maquinaria de procesamiento innovadora y sostenible en el medio rural. Vienes aquí al obrador y empezamos a despiezar. Hacemos hamburguesas, salchichas, hacemos un montón de cosas. Elaboramos chistorras, chorizos parrilleros, hacemos chicharrones, chuletas, bistecas, fiestas, secretos, sacamos un montón de cosas. Actualmente, la granja El Gorito realiza la transformación y distribución de cochino negro canario, contando con dos puntos de venta directa, cinco personas empleadas y, sobre todo, conservando los mismos principios que guiaron a su propietario a crear tan próspera industria cárnica. La ilusión y la confianza en su innata capacidad de trabajo. Las instalaciones están aquí en las galletas, está el obrador, donde se elaboran y se procesan hamburguesas, salchichas y todo derivado del cochino negro y después los puntos de venta en el mercado del agricultor de Adeji y en el mercado del agricultor de San Miguel. Y algunos bares, restaurantes, hoteles. Fue un día que estábamos en la granja y entonces veíamos que los cochinos costaban sacarlos, venderlos. Y entonces mi padre me decía, Víctor, tienes que poner tu propio elaboración para poder venderlo, porque si no, si te falla uno de esos puntos, no te funciona. Entonces necesitaba la producción, la elaboración y el punto de venta. Era fundamental para poder sacar el producto del mercado. Fue un día que estábamos. Fue un día que estábamos.